Mi hermanita Karen está de cumpleaños el 30 de septiembre Yo sabía que ella quería un perrito así que me adelanté y le quise regalar esta cosita bella Obviamente tuvo que bañarlo muy bien y peinarlo Ay, ahora sí huele rico mi amor Después quise comprar y decorar una cajita donde iba a estar un gran mensaje Y adentro iba a estar este peludito Y como yo sé que a mi hermana le encanta el dulce, también le llené esa caja de dulce Y por supuesto el regalo principal tenía que tener un moño rojito Like si te parece muy tierno Para que no sospechen familia, vamos a meter al perrito lindo en otra caja Y listo Después de comprarle el peludito hermoso a mi hermana, esta fue su reacción ¡Feliz cumpleaños! ¡Adelantado! Primero Karen, necesito que leas la carta en voz alta Hermanita, feliz cumpleaños Antes de abrir la caja, recuerda cuando papá nos sorprendía con sus regalos inesperados Me amo Ahora sí es toda tuya Y a la babau Ay, qué lindo Ay, yo no puedo creerlo Ay, no, baby ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Oh, no, no! Le di en perro de cumpleaños a mi hermana Ay, mamá, baby ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Oh, no, no! Ya quedó, ya quedó, ya quedó, mamá Ay, qué es eso, es una rejita Ay, muchas gracias ¡Feliz cumpleaños! Bienvenido a la familia Lloró, 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 lloró Muchas gracias Dios me da, dice Y tú No Era lo regalos que papá nos hacía Era, ¿qué? Los regalos que papá nos da anor ¿Qué es lo que se ha visto?